Jamón ibérico, quesos y embutidos, carne de cordero, vacuno y cabrito, miel y corcho. Productos de calidad cada vez más reconocidos en el mundo. Alimentos sanos, naturales y sostenibles que proceden de las dehesas andaluzas. La ganadería además te exige que haya unos pastos de calidad, te exige que haya un arbolado que sea productivo, que dé mucha cantidad. Porque claro, nosotros vivimos de lo extensivo, con lo cual es muy importante que haya una buena producción. Y después en el matorral, procuramos quitar cierto matorral, pero dejar otra parte también, porque a nosotros también nos interesa que haya caza, que haya otro tipo de animales, con lo cual la biodiversidad aquí está muy presente en todos los aspectos. Dehesas cuidadas con mimo por los ganaderos, que crían a sus animales en un sistema extensivo, en el que el bienestar animal se refleja en el producto final. La parte más importante que hay en el extensivo, una de las más importantes, que son animales que al estar sueltos en el campo están continuamente en movimiento. Eso se puede comparar con una persona, una persona se lleva todos los días sentado en una silla delante de un ordenador y se levanta, se pone en el ordenador y después se acuesta por la noche. Pues una persona fofa, no tiene músculos, no tiene, sin embargo, un animal aquí, está todo el día andando arriba y para abajo comiendo unos alimentos naturales, con un manejo que no tiene estrés. Pues claro, esa calidad, supongo que los expertos, yo no soy experto en alimentación, pero supongo que los expertos la distinguirán perfectamente. Consumir productos de la dehesa es contribuir a la biodiversidad y es precisamente la mejora integral de este paisaje humanizado el objetivo del proyecto LifeBioDehesa, financiado con fondos europeos y coordinado por la Consejería de Medio Ambiente. El proyecto LifeBioDehesa empezó en noviembre de 2012 y ahora en 2018 estamos en su fase final. Tiene un presupuesto de 7,9 millones de euros y el objetivo es la realización de actuaciones demostrativas de fomento de la biodiversidad en la dehesa a la vez que se acompaña el desarrollo de la Ley para la Dehesa de Andalucía. La mano del hombre suma equilibrio ecológico, fundamentalmente con el aprovechamiento ganadero, que se complementa con el agrícola, el forestal y el cinegético. La dehesa es un sistema agropecuario único en el mundo, probablemente sea el sistema agropecuario que más biodiversidad tiene por hectárea. Tenemos que entender que un hectárea de una dehesa produce a la misma vez, en el mismo sitio, y en un año produce espárragos, setas, pastos, actividad cinegética, ovino, porcino, vacuno, es decir, no hay otro sistema en el mundo que tenga esa cantidad de producción en una sola superficie. La dehesa andaluza es el reflejo de convivencia entre el hombre y el medio ambiente. Su viabilidad ecológica depende de su actividad económica. Son los productos de la dehesa los que hacen posible su conservación y su existencia, y el origen de su excelencia radica en estos pastos. Creo que esta es otra parte también. Este pasto, junto con estas gramíneas, esto es un pastizal diversificado y con mucha calidad alimentaria. Aquí el ganado es totalmente extensivo, no viven nunca bajo cubiertas, la única cubierta que tienen es la de los árboles, y el alimento que tienen prácticamente casi durante todo el año es alimento natural, hierba ahora y pasto de las praderas cuando el pasto se seca, y después en invierno se le complementa algo con heno también, o sea que es un alimento absolutamente natural, con lo cual la calidad debe reflejar después el producto. El proyecto Life BioDehesa nos trae hasta el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, a una de las 37 fincas demostrativas en las que actúa, ejemplo de buenas prácticas y de la salud que gozan las dehesas andaluzas. La producción es sostenible, es una producción natural, vamos, que es que no hay más que venir y dar un paseo y echar un vistazo, o sea, el uso de la ganadería extensiva para la producción de bienes, el simple hecho de tener aquí esta arboleda, los parches de vegetación, la compatibilidad entre lo humano, lo ganadero, lo biodiverso. Andalucía cuenta con 1,2 millones de hectáreas de dehesa, sus pastos alimentan 2 millones de oveja, medio millón de cabras, 400.000 vacas y medio millón de cerdos ibéricos que aprovechan la montanera. Son 14.000 explotaciones de ganadería extensiva, un centenar de mataderos y 274 industrias cárnicas. Todas estas cifras reflejan la importancia económica de los productos de la dehesa. El sistema agropecuario de una dehesa es un sistema muy complejo, es una pirámide basada sobre todo en la rentabilidad de sus producciones. En cuanto a esa rentabilidad deja de ser efectiva, la pirámide entera se cae. Es un sistema que necesita de una rentabilidad, sobre todo en las explotaciones ganaderas, en el corcho y en las explotaciones que tiene asociadas. Es importantísimo que haya una rentabilidad de una dehesa para el mantenimiento del ecosistema. El sector reclama presupuesto e investigación para hacer frente a las múltiples amenazas de la dehesa, como la seca, que provoca el decaimiento de encinas. La actividad del hombre mejora el arbolado, pero todo apoyo, como el del proyecto Life Bio-Dehesa, es poco. Yo creo que sería fundamental que siguieran existiendo herramientas como esta. Es fundamental lo que se ha hecho aquí, se han mejorado una parte de las dehesas, se han obtenido conclusiones, pero la realidad es que, bueno, está acotado en el tiempo y tres o cuatro años en una dehesa no es nada más que empezar. Pero animamos a las administraciones que sigan trabajando, desde Asaja, por supuesto, estamos abiertos a apoyarlas y creemos que estos tipos de apoyos sean fundamentales para la dehesa. Producción de miel, polen, cera, la apicultura está en auge y es clave para el desarrollo de la vegetación. Los embutidos y quesos andaluces son cada vez más reconocidos en el mundo. Sin duda, el producto estrella de la dehesa junto al corcho es el jamón ibérico, criado con las bellotas que se producen en las 6.500 explotaciones de Córdoba, Huelva y Sevilla. El jamón ibérico, que es el emblema de España, yo, como bien planteas, creo que junto al aceite son las dos grandes imágenes a nivel gastronómico de España y, concretamente, lo que producimos en Andalucía es lo mejor de lo mejor. Es verdad que hay otras comunidades autónomas que tienen fama, con sus productos ibéricos, pero yo quiero destacar la riqueza del entorno donde se producen estos jamones y donde están nuestros cerdos. Seguramente las mejores de esas de España las podemos encontrar en Andalucía, aunque no nos lo queramos creer. Las cientos de cooperativas andaluzas aportan el valor de la transformación y la comercialización, acreditan el origen y la trazabilidad de los productos y asesoran a sus agricultores sobre la mejor forma de producción, además de crear riqueza y empleo en la comarca. ¿Cuál es la labor de la cooperativa? Añadir un punto de valor adicional al que te vas a encontrar ya con un producto de por sí de calidad en el campo, a través de procesos de fabricación optimizados y, por supuesto, intentando comercializarlo, añadiendole todo el valor, buscando los mercados que creemos que son los más adecuados para los productos de nuestros socios. Desde el productor hasta el consumidor, toda una cadena que apuesta por la salud y la calidad, que apuesta por el medio ambiente, pues consumir productos de la dehesa es contribuir a una dehesa viva, una dehesa productiva. Gracias.